Mario que cantar el Nahuel Toro de Sillán El Nahuel Toro de Sillán Esa es una canción sureña de Barral El Nahuel Toro ahí donde lo pillaron en esos años Ustedes ni nacía todavía Estaba viejito José del Carmen Torre Valenzuela Ahí en la tumba quedó su nombre escrito Luego de ser fusilado en el banquillo Para pagar tan horrendos homicidios Llevó la vida de tantos inocentes Mató a su esposa por cosa del destino José del Carmen con el alcohol en su sentido Mató a sus hijos y a un recién nacido Nahuel Toro llevaba un corazón El de su madre desecho por el llanto Al ver a ese hombre que llamaban Chacal Al mundo entero le había causado espanto A ese lugar llegó la policía Para apresar a que tanto el bandido José del Carmen fue llevado al penal Donde comienza de aquel día su martirio El Nahuel Toro llevaba un corazón El de su madre desecho por el llanto Al ver a ese hombre que llamaban Chacal Al mundo entero le había causado espanto Un sacerdote ora y reza en el presidio Porque a las seis de la mañana moriría El canaquita que fue tan ilustrado Al pelotón hay enchilada enfrentaría Al recibir la descarga de fusiles Una paloma que llamaban Chacal Una paloma se eleva hasta el cielo Estoy seguro que en el alma de José Que ya se ha ido de este mundo traicionero El Nahuel Toro llevaba un corazón El de su madre desecho por el llanto Al ver a ese hombre que llamaban Chacal Al mundo entero le había causado espanto No hay que esas canciones son aclimatadas de los años Y si ya pasó esa desgracia